En un país en el que el tiempo no existió, en el que la luz fue sólo un recuerdo, estaba la casa de San Jamás. Era un país en el que la noche no tenía nombre, en el que al cielo llamaban mar y al mar espuma. En un país en el que la gente dormía boca abajo, abrigándose con una capa de tierra y de raíces, estaba la casa de San Jamás. Era un país en el que el cuento se hacía historia, la conversación, poesía y la leyenda ley. En un país en el que las casas eran de escayola, de cartón, de papel, de celofán, de plástico y de chicle, estaba la casa de San Jamás. Era un país en el que la gente vestía con trapos de colores los domingos. Era un país en el que los grillos usaban túnica de seda, en el que las mariposas vestían medio luto. Era un país en el que los barrenderos apartaban la basura con cucharas de plaza. En un país en el que las puertas dormían siempre abiertas. En un país en el que las puertas dormían siempre abiertas. Estaba la casa. De San Jamás. En un país en el que no existía el día de mañana, ni el de ayer, ni el de pasado mañana, ni el de nunca. Estaba la casa. De San Jamás. De San Jamás. ¡Gracias! De San Jamás. Gracias.